Hola amigos de Grava Tu Aventura, soy Freddy Martínez de Expo Moda Nicaragua y quiero invitarlos a todos al Plus Size Fashion Show 2017 este próximo 1 de julio a partir de las 2 de la tarde en la Expo Feria y las 7 de la noche el Fashion Show de desfile de las gorditas más bellas de este país en un solo escenario y siempre estar pendiente de Grava Tu Aventura los mejores destinos de esta tierra de lagos y volcanes en este nuevo programa